El es un gran músico y logra armonías increíbles con su acordeón. Bienvenidos, porque amamos la música, estamos juntos contigo. ¿Y qué parte ocupa la música y tu acordeón en tu comunicación espiritual? Bueno, el instrumento, como digo, yo soy el instrumento y aprendí el instrumento para sacar el mensaje, que según se cría, que viene de otra parte, no puede venir de aquí, porque la música, lo que sea original, viene de otra. El arte, como pintar un pintor, un músico, son retratos, pero que se escuchan y se sienten. ¿Y tú lo expresas con tu acordeón, con tu música? Exactamente. Y lo que saco, casi lo que yo expreso últimamente es lo que está sucediendo en el mundo este. Y le pregunto al señor siempre, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué pasa? O así debe de ser, porque está pasando. O a lo mejor alguien no está escuchando y tiene que suceder esto. ¿Sientes que la música puede cambiar un poquito esto? Claro, la música, imagínate si no hubiera música, los locutores no tuvieran nada que hable, hable, hable todo el tiempo. No hubiera armonía en este mundo, y sin armonía. No hubiera, no hubiera, no hubiera, este, pájaro, que titularan. Gente, en el silencio, ¿cómo, cómo, cómo viene la música a tu vida? ¿Cómo llega la música a tu vida? Yo realmente, de la edad de siete años, no puedo decirlo porque salió sola, sola, ya estaba dentro de mí. Yo me di cuenta inmediatamente que yo podía dominar cuando me di cuenta que era espiritual. No hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera. No hubiera, 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 no hubiera. ¡Gracias! 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 Cuando yo aprendí a tocar el acordeón, yo no aprendí tocando porcas. Me andaba tocando jazz y fui con un par de escasa y Willy Bobo. ¿Con Willy Bobo? Tuvimos un par de años y fuimos a todos los festivales, el Man Ray, el Canco, el Jazz Festival, el Newport Jazz. Tocando jazz. Tocando jazz. Tocando guitarra. No me acuerdo. Me acuerdo que me decía algo y digo, chico, no tragas esa viola por acá. No le gustaba, no le gustaba el acorde. Y nunca me escuchó eso que tocar el acordeón. O sea que solo como guitarrista te conocía. Yo como guitarrista. Tocando engine. Tocando caramba. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!